Vamos a ver causas de crisis de las glándulas suprarrenales. Entonces, ya en el video anterior vimos que, por ejemplo, la crisis de las glándulas suprarrenales se puede dar en pacientes que están tomando esteroides y de estúbito les quitamos los esteroides. En pacientes que de estúbito se les quitan los esteroides, ¿cuál sea la causa por la cual están tomando los esteroides? O en pacientes que tienen infarto o hemorragia de las glándulas suprarrenales. Por ejemplo, cuando tenemos hemorragia de las glándulas suprarrenales es cuando el paciente tiene meningitis por Neisseria meningitis, que es lo que se llama síndrome de Waterfaus-Fredericksen, que es lo que vamos a ver en el siguiente video o en el video anterior, como sea que lo estés viendo. Y lo otro es cuando el paciente tiene una infección o, por ejemplo, tiene una condición de estrés cuando ya venía con niveles bajos de glucocorticoides. Entonces, un paciente que, sea cual sea la causa, tiene disminución de los niveles de glucocorticoides en condición basal, en condición basal. Y cuando viene una condición de estrés, como es, por ejemplo, estar en cirugía o cuando el paciente tiene una infección o así, que son condiciones de estrés, aumenta, o lo normal es que aumente, la demanda de cortisol. Y si aumenta la demanda de cortisol, se produce más cortisol. Entonces, lo normal, lo normal es que cuando tenemos una infección o una cirugía que es una condición de estrés, aguanta la demanda de cortisol y se produce más cortisol. Pero si es un paciente que tiene bajos niveles de glucocorticoides, sea cual sea la causa, puede ser que en condiciones basales, la cantidad baja de glucocorticoides sea suficiente para la demanda en condiciones basales. Y entonces el paciente no se presenta con ningún síntoma ni nada. Pero cuando entra en la condición de estrés, aumenta la demanda de glucocorticoides, por ejemplo, de cortisol. Y aquí el paciente, o en este caso este paciente, no es tan fácil que aumente la producción de cortisol. Entonces, si no puede aumentar la producción de cortisol, en condiciones basales, el cortisol que tenía, aunque era bajo, le era suficiente para la demanda que tenía en condiciones basales. Pero ahora que entra en una condición de estrés, en donde demanda más cortisol, ya los niveles que puede producir de cortisol no son suficientes y no le alcanza. Y entonces el paciente viene con crisis de las glándulas suprarrenales. Entonces, causas de crisis de las glándulas suprarrenales, es cuando el paciente tiene infarto o hemorragia de las glándulas suprarrenales, como es cuando se da el síndrome de Waterhouse y de Dixen, en pacientes que tienen meningitis por necesidad de meningitis, o pacientes que de súbito se les quitan los glucocorticoides, o los esteroides que sea que estén tomando. Por eso nunca los esteroides se quitan de súbito, siempre se quitan de poco en poquito. Y lo otro es cuando tenemos un paciente que ya de por sí viene con disminución de la producción de cortisol, o sea, cuál sea la causa por la cual tiene baja producción de cortisol, y puede ser que en condición basal esté bien, pero cuando entra en una condición de estrés, como es infección o una cirugía o así, el paciente aumenta la demanda de cortisol, y como él no puede aumentar la producción de cortisol, ya los niveles bajos de cortisol ya no son suficientes, y vienen con crisis de las glándulas suprarrenales. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.